Con la presencia del alcalde Jorge Rivas, el diputado José Pérez y la directora regional de Junje, Andrea Saldaña, se lleva a cabo la inauguración del nuevo jardín infantil y sala cuna Leliantú en Mulchen. El recinto educacional que puede atender a cerca de 100 niños de hasta 4 años de edad, cuenta con una infraestructura de dos niveles con ascensor y para su construcción se invirtieron cerca de 800 millones de pesos. La directora regional de Junje, Andrea Saldaña, dijo que esta inauguración es un momento relevante porque permite transmitir a la comunidad la importancia que tiene la educación inicial en el desarrollo de los niños y niñas. Bueno, dentro de lo que la presidenta nos ha solicitado dentro de su programa gobierno, la expansión de cobertura, además del elemento que está asociado a la calidad de la infraestructura, también lo que ha requerido es que exista equidad territorial, de manera que nosotros no solo crezcamos en los lugares donde está mayor o mayor densidad o donde haya mayor población, sino que también en comunas más pequeñas o en sectores rurales, donde también existen niños y niñas que tienen las mismas necesidades que el resto de las grandes urbes. Así que la verdad es que para nosotros es un tremendo desafío, estamos muy contentos con la colaboración que hemos tenido de parte del municipio, de su alcalde, Jorge Rivas. La verdad es que él nos ha acompañado dentro del proceso y por eso es que lo esperamos para contar con su participación en la inauguración hoy día, que es un momento relevante, no solo por dar cuenta de esta inversión que es de casi 800 millones de pesos, sino que también para transmitirle a la comunidad la importancia que tiene lo que nosotros desarrollamos en esta etapa del desarrollo de los niños y niñas. El alcalde Jorge Rivas agradeció la invitación y el haberle permitido ser parte del proceso que culmina con esta inauguración, lo cual lo llena de orgullo y satisfacción porque es un espacio que se creó para educar a los niños y niñas de la comuna. Bueno, agradecerle a Junji y al gobierno que me habían hecho partícipe también de este día de inauguración del Jardín Leniantú, agradecerle también de haber sido parte del proceso en varias etapas, desde que le colocamos el nombre, desde que vinimos a mirar también en un inicio cómo iba la construcción de este Jardín Infantil y Salacuna. Para nosotros es un día de orgullo, de satisfacción, pero lo más importante es que este es un espacio que se ha creado para los niños, para las niñas de nuestra comuna. Ellas son los que van a tener los resultados de estas políticas de gobierno. Agradecerle al gobierno de Michel Bachelet por esta posibilidad que nos da, por esta gran infraestructura que hay casi una suma de 800 millones de pesos, lo que no es menor. Felicitar a todo el personal de este jardín a su directora y desearle mucho éxito en toda la gestión que emprendan de aquí en adelante. Y desearle a las familias de Mulchen que confíen en la Junji, que confíen en los jardines infantiles y Salacuna de la Junji porque hacen, por supuesto, un gran trabajo. Cabe recordar que el nombre Leniantú, palabra en Mapudungún que significa girasol, fue elegido por la comunidad de Mulchen en una actividad donde también participó el alcalde Jorge Rivas para entregarle un sello de identidad territorial fomentando el vínculo familiar, el respeto y amor por los niños y niñas.